Queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Toña Aguirre y voy rumbo a la Plaza de las Tres Culturas. ¿Por qué? Porque hoy es 2 de octubre, una fecha emblemática, una fecha muy significativa para los estudiantes, pero para todo el pueblo de México. Estamos conmemorando 55 años, 55 años ya de los hechos violentos ocurridos en Tlatelolco, cuando en aquella ocasión, pues un gobierno autoritario, represor, decidió poner fin a protestas de jóvenes que se manifestaban precisamente aquí, en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México. Se dice fácil, pero son 55 años, 55 largos años, donde las consignas de ni perdón ni olvido y 2 de octubre no se olvida, seguramente estarán a la orden del día entre las arengas, entre las protestas de una marcha que pues lleva eso, 55 años llevándose a cabo, realizándose. ¿Por qué? Porque se trató de un evento realmente complejo, complicado, un evento triste, un evento que ha sido una huella y una cicatriz en el pueblo de México, sin lugar a dudas. Entre los estudiantes, entre los mexicanos, muchos de quienes participaron en aquella movilización, en aquellos hechos, pues aún viven, desde luego, muchos otros, pues evidentemente perdieron la vida. Pues en estos acontecimientos tristes, se habla de 300 jóvenes y entre jóvenes, mujeres, niños, que perdieron la vida en aquel momento. Sin embargo, no hay una cifra oficial, digamos, no hay una cifra fehaciente de aquellos momentos, de aquel hecho trágico. Repito, reitero, triste de uno de los acontecimientos, quizá, pues más recordados en la historia de este país, por lo menos en la historia reciente de México. Y desde luego, pues la historia ya señaló culpables, ¿no? Estaríamos hablando de el presidente de aquel momento, que era Gustavo Díaz Ordaz, quien en su último informe de gobierno, pues reiteró, o más bien, se dijo responsable de los hechos del 68. Y bueno, también se menciona desde luego a quien era el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que a la postre fue presidente de este país. Solo en una nación como México, quiero creer que suceden este tipo de cosas donde los responsables de hechos violentos y trágicos son premiados con otros cargos públicos. Y en este caso, Luis Echeverría fue el siguiente presidente en aquellos momentos, en aquel tiempo, en aquella época. En fin, así las cosas. También se habla de Marcelino García Barragán, quien es el abuelo de Omar García Harfuz, por ejemplo. En fin, es un tiempo muy controvertido. Es una historia muy compleja. Es una historia que no terminamos de entender. Pero básicamente se trató de eso. De un gobierno represor. De un gobierno autoritario. De un gobierno que no permitía que el pueblo se expresara. Recordemos que eran los tiempos de partido hegemónico. Eran los tiempos del PRI y su autoritarismo. Las cosas han cambiado en gran medida, pero el autoritarismo continúa. Me parece que ha retomado o ha tomado nuevos nuevos bríos. O qué será, nuevas figuras, nueva apariencia. Pero ahí está. Hemos llegado a la Plaza de las Tres Culturas. Y desde aquí estaremos reportando y reporteando para el financiero Bloomberg y para todos ustedes. Yo soy Tony Aguirre. Historias que hacen noticia. Un minuto con cursos. Lo recupero, una odio. Tienen que ser me 뉴스,GO. Ninja. Cuando laPO. Crew 2. Cuando la mega dispararon los tiemposatiempuelos son los 32 ños recuperados que Ken Bira, bajé el Clinton. Coincident toen el bebé que el gobiernohei scorcher, y en la jornada de Gensinapa los presidentes, nuestros antiguos avanza camión queridos amigos continuamos seguimos en esta conmemoración número 55 o 55 conmemoración de los hechos ocurridos en Tlatelolco está pues este derramamiento de rojo carmín ha estado lloviendo vamos ya cerca de Bellas Artes hemos caminado por todo eje Lázaro Cárdenas son aproximadamente 3 kilómetros, poco más de 3 kilómetros al Zócalo la lluvia no ha desmerecido la lluvia no ha menguado el ánimo las arengas los gritos las exigencias de justicia de todos los manifestantes de todos los pues participantes de esta conmemoración que reitero, repito se dice fácil pero 55 años son muchos y todavía el pueblo mexicano sigue exigiendo justicia vean como los manifestantes están saltando están conmemorando pues los hechos de hace 55 años 2 de octubre ni perdón ni olvido 2 de octubre no se olvida seguiré reportando y reporteando para el financiero Bloomberg pero también para todos ustedes yo soy Toña Aguirre historias que hacen noticia salir a ya b 55 45 años largos años se llevó a cabo uno de los hechos más sangrientos de olivos al 10 al 10 al 10 2 0 30 30 grindas No mames, estos bichos teléfonos ¡Suscríbete al canal!